El 21 de abril, cuando muere mi padre, mi madre habla a la prensa de sus declaraciones y dice, el asesinato está consumado. Albizu Campos murió en la prisión, no ha muerto en su casa. Cuando llegó a ella, ya estaba muerto. Albizu Campos vivió para su pueblo y Poler murió en el sacrificio impuesto por el enemigo de la libertad y la independencia de su patria. Las vidas consagradas a una causa como la que él sirvió trascienden la muerte. Su ejemplo ilumina el porvenir y sus recuerdos crecen hasta culminar en estatura insuperable. Puerto Rico llegará a la meta por él señalada y el reconocimiento de su pueblo será el pedestal de su gloria. Creo que a la fecha el pueblo de Puerto Rico reconoce la figura de este hombre que dio su vida por la libertad de su pueblo. Gracias. 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 Gracias.